¿Qué es el hombre fuerte? Es el hombre dotado de las cualidades de método, de conciencia y de valor, que son la base de la sabiduría, es el ojo que ve y es el brazo que actúa. Bienvenidos al Pozo de Mimers. En este capítulo de Biografías conocerás a Thomas Carlyle, filósofo e historiador quien abogaba por el culto a los héroes. Entendiendo que la historia no es más que la biografía de grandes hombres y mujeres y defiende que todos tenemos la responsabilidad de desarrollar nuestro potencial heroico. Además de la biografía y para que te des una idea de la formación intelectual de este hombre, aportaré algunos fragmentos de sus recuerdos y de otros libros suyos. Estoy seguro que te ayudarán. Thomas Carlyle Nació el 4 de diciembre de 1795 en Escocia, Gran Bretaña. Sus padres eran de condiciones humildes. Así pasó su niñez y primera juventud en medio de la pobreza. Llevó siempre una vida austeramente moral y dedicada con la mayor constancia al estudio, haciendo que predominase en su fisonomía cítica la inflexibilidad de espíritu y lo profético de su inteligencia que fueron sus principales características. Después de un prolongadísimo noviazgo, se casó con Jane Welch y habitó durante mucho tiempo en Edimburgo, así como también fue nombrado rector de la universidad de esa ciudad. Murió en Londres el 16 de febrero de 1881, a la avanzada edad de 86 años. A pesar de haber trabajado hasta el último instante de su vida, la inteligencia que tenía poseía las mismas fuerzas y lucidez de su juventud. Mientras tanto, yo leía todo cuanto llegaba a mi vida. Gastaba cuanto dinero venía a mis manos en procurarme toda clase de literatura, con la que yo mismo formaba volúmenes a medida que se acumulaban. Mis primeros maestros me llenaban la cabeza solamente con palabras muertas, y a esto llamaban alimentar el desenvolvimiento del espíritu, como si una masticación mecánica e inanimada de gerundios pudiese alimentar el desarrollo de algo. Mucho menos de la inteligencia, la cual se desarrolla no como una raíz en el fango de la tierra, sino como un verdadero espíritu, poniéndose en contacto, contacto misterioso, con otros espíritus. La inteligencia se inflama al acercársele otra inteligencia inflamada. Pero ¿cómo puede inflamar nada a ese hombre en cuyo interior no arde la menor llama, y no es más que la fría ceniza que produce la gramática? No es lo que un hombre tiene o no tiene exteriormente lo que constituye su fortuna o su miseria. La desnudez, el hambre, el infortunio en todas sus formas, la misma muerte han sido en todo tiempo padecidos con entereza mientras el corazón está sano. La vida de un gran hombre no es una danza alegre, sino una verdadera lucha, una marcha fatigosa, una batalla con príncipes hipotentados. No es un paseo placentero a través de un aromático bosque o de un prado verdeante y florido en compañía de gentiles musas, sino que es como una penosa peregrinación por un desierto ardiente y arenoso, o por la región de las nieves y los hielos. Todavía hay mucho que quiero compartir con ustedes sobre este autor. Con este video, ahora tienes una idea de quién es y un poco sobre su pensamiento, así que no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos sobre Thomas Carlyle. Si te gustó el video, dale like y comenta qué opinas. Con eso, ayudas bastante al crecimiento de este canal. Gracias por el apoyo. Esto fue El Pozo de Mimir.